Cuando me di la espalda, cuando no dije nada Cuando fui a una ciudad, se leí con un amazon a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió, lo usó de munición Me quiero calmar y ser la otra, gane todo lo demás Cuando maté, guardé la ropa que ya me ibas a quitar Al no dar la última calada delante del pelotón Cuando vuelvo a tener las claras, me he espartido las dos Me han dicho hacer los errores, las duchas frías, la medicina No el mal de amores, la juez abajo, el paso es falso Los golpes que desean saber caer De la poesía, de las derrotas